Hola, bienvenidos. Yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy voy a decorar esta caja de madera con un estilo muy romántico porque va a servir para guardar un álbum de bodas que voy a regalar para una amiga que se casa. La caja trae un cierre en el lateral que voy a añadir un poco más adelante, que va aquí. Y ya os digo, lo voy a añadir un poco más adelante. Esta caja está pensada para guardar un álbum de unos 20 x 20 cm, como este, que es el que voy a hacer para mi amiga. Un libro de firmas precioso para su boda. Y ya os digo, aquí esta caja mide unos 24-25 cm para guardar un álbum de 20 x 20 cm. De todas formas, esta decoración la podéis utilizar en cualquier otro trabajo, no solo en un trabajo de boda, sino en cualquier otro tipo de trabajo. Para empezar, vamos a quitar las bisagras para trabajar más cómodamente y empezar con el proyecto. También deciros que este trabajo lo podéis hacer en otra caja de cualquier otro tipo. No tiene por qué ser una caja de madera. Podéis hacerlo también en otra caja que tengáis para reciclar. Voy a quitar con un destornillador las bisagras. Con pintura a la tiza en color encaje, voy a pintar la caja por dentro y por fuera. Con pintura a la tiza en color encaje. ya tengo pintadas las dos partes de la caja y ahora para el siguiente paso necesito volver a poner las bisagras y también el cierre para que el decoupage me coincida en las dos partes de la caja voy a volver a colocarlas con el destornillador ya he colocado el cierre y las bisagras y ahora con este stencil vamos a decorar toda la caja voy a sujetar el stencil con cinta de pintor o cinta de carrocero con la pintura metallics en color plata de ley y una pequeña esponja voy a ir marcando el dibujo del stencil por toda la caja con muy poquita pintura y a golpecitos con la esponja voy a ir marcando el dibujo del stencil por toda la caja cuando haya marcado con la pintura toda la superficie del stencil lo levanto lo dejo secar para que no se emborrone y vuelvo a colocar el stencil para continuar marcando toda la superficie de la caja con este dibujo lo veis ya se ha secado el dibujo que había hecho al principio así que he cambiado el stencil de sitio y vuelvo a marcar el dibujo en la otra esquina que me quedo sin pintar siempre dejando secar el dibujo que hemos marcado para que no se emborrone al volver a colocar el stencil al lado porque tenemos que poner la cinta de carrocero encima del dibujo que ya hemos pintado para que se quede bien pegado el stencil y no se mueva así que tenemos que dejar secar el dibujo bien sea al aire o bien acelerando el secado con una pistola de calor y de esta forma vamos a decorar toda la superficie de la caja también por los laterales por eso habíamos puesto la bisagra y el cierre para que no coincida la parte de arriba y la parte de abajo con la caja a la hora de marcar el dibujo del stencil y que nos quede perfecto para el decoupage he elegido esta lámina de papel soft o papel japonés que tiene un estampado muy romántico y creo que va muy bien con la caja que es para el álbum de boda le veo un estampado muy como para bodas así que con una tijerita lo voy a recortar ya sabéis que siempre os dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo además de un código de descuento para que vuestras compras os salgan un poquito más económicas para el decoupage voy a utilizar el pegamento mate de American Decor ya tengo todos los elementos recortados como veis y ubicados donde van a ir en la caja de la forma que la voy a decorar este papel ya sabéis que es muy fácil de colocar ya que no se arruga y se puede reposicionar lo podéis mover fácilmente sin que se rompa como es una superficie grande de papel la que voy a pegar entonces voy a hacerlo de otra manera diferente a la que hago siempre voy a aplicar el pegamento sobre la caja para colocar bien el papel y que no se mueva y ahora ya con el papel sujeto voy a aplicar pegamento por encima pero de esta forma el papel al ser más grande no se me va a mover se queda bien sujeto y ya solo me queda ajustarlo con pinceladas de pegamento por encima de esta forma vamos a ir decorando la caja este es el interior y después decoraremos la parte exterior en la parte exterior voy a colocar esta cenefa y lo voy a hacer de la misma forma aplico el pegamento sobre la madera para sujetar el papel y después aplico más pegamento por encima del papel para que el papel ya se quede sujeto completamente y como no voy a poner dentro las iniciales de los novios Enrique y Sonia mis amigos que son los que se van a casar y voy a poner estas letras dentro que he hecho con cartulina color plata la voy a pegar con pegamento con el barniz ligeramente 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 satinado de American Deco Art voy a aplicar una capa por la parte interior y la parte exterior de la caja para proteger nuestro trabajo ya se ha secado el barniz y ahora como toque final voy a pegar estas esquineras metálicas en la caja las voy a pegar con pegamento super fuerte o pegamento de contacto os dejaré el enlace a todos los productos que utilizo como siempre en la cajita de información del vídeo y ya tenemos el trabajo terminado como siempre espero que te haya gustado si es así déjame un comentario dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo y ya me despido un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto amigos ¡Gracias!